Y continuamos con información en el contexto migratorio y tal y como se lo habíamos adelantado, una nueva caravana de migrantes se ha formado con la intención de llegar hacia los Estados Unidos antes que Donald Trump asuma el cargo presidencial. Un grupo de unos 1.500 migrantes salió del sur de México. Es la tercera caravana que se forma desde la victoria electoral del estadounidense Donald Trump hace menos de un mes. Los migrantes originarios de Venezuela, Cuba, Haití, Colombia, Guatemala y Honduras, entre otros países, mostraron su intención de avanzar hacia el norte antes que el republicano asuma el poder en enero. Muchos dijeron haberse unido a la caravana por miedo a que las cosas se compliquen en enero, luego que Trump prometió cerrar las fronteras con México y hacer deportaciones masivas, al tiempo que podría poner fin a la principal vía de entrada legal a Estados Unidos. Durante el fin de semana, el gobierno mexicano disolvió los dos últimos grupos que habían salido del sur del país. La llegada de migrantes a Estados Unidos es una de las principales preocupaciones de Trump, que amenazó la semana pasada a México con poner aranceles generalizados a las exportaciones mexicanas si no detienen el flujo de migrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!